¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Night of the Dead. Aquí estamos a las 7 de la tarde, no tengo nada en la vida, pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Vamos a intentar, ni siquiera recuerdo lo que estábamos haciendo, esto es lo malo de cortar y luego tirarnos un par de días sin jugar, pero bueno, supongo que estaríamos saqueando mierdas, ¿no? Voy a pillar alguna cosilla antes de seguir. Habíamos hecho el péndulo, ¿no? Creo que sí. Vale, ya estamos lentos, porque a este le podría haber pegado el patadón y no se lo he pegado. ¿Eso qué es? Adiós, ya viene un mafia de estos, tío. Pues estos son terribles, ¿eh? Venga. Esos son los que explotan, además. Vale, voy a intentar no estar esquivando todo el rato, porque la estamina la drenamos. A ver. De momento no me está ni dando, ¿eh? Uf, ahora sí. Y además cuando te da, te da, ¿eh? Uf. ¡Amo! Este, hostia, mire, estoy ardiendo encima. ¿Hasta cuándo arderemos? ¿Me moriré? Es que no puedo hacer nada. ¡Rueda por el suelo! En fin. Me tomo unas hierbitas para curarme, que si no... Venga, vamos a pillar el material. Vale, material de investigación. Eso es lo que tenía que hacer y ya está. Creo que sí, ¿no? Vale, máquina de trampa, sí, correcto. ¡Hostia, cuánta munición, ¿no? ¡Hostia! ¡Vámonos! Vámonos corriendo, vamos a intentar llegar a casa. Que sinceramente ni recuerdo dónde estaba. Yo estoy... Lo tenemos jodido, ¿eh? Lo tenemos jodidísimo, tío. Con el cerebrillo de mosquito que tengo, vamos... Vamos bien, desde luego. No sé si venimos de aquí. Voy a ir para acá por probar, pero no sé dónde está mi base. Y como por lo que veo no tengo ninguna... Ah, las marcas se borraban, además. Tengo que colocar la bandera esta que te marcaba la base. Si no recuerdo mal. Vaya, igual me lo estoy inventando. Pero sí, ahí está, mira. Menos mal. Bueno. Vale, con esto vamos haciendo la misioncilla. Son las... Uf, tío, a las 8 de la tarde ya. Nos va a tocar la horda. Ahí tenemos un jabalí. A mí, mientras no me ataque, nos llevamos bien, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Hoy no iba ni a grabar vídeo porque estoy con la alergia bastante mal. Notaréis mi voz un poco tomada, ¿no? Estoy aquí con la voz regular. Tengo mocos y eso. Y hoy, pues casi no hago directo. Pero he visto que teníamos ya 8000 reproducciones. Y he dicho, hombre, no puedo fallar. No puedo fallar aquí al personal. ¿Cómo voy a fallar yo, hombre? Por favor. Y... Y nada, he decidido hacer directo. Y bueno, aquí estamos. Bueno, ahora hay que hacer la máquina trampa. Primero investigarla, que se supone que... ¿Vale? Bueno, banco de investigación. Se supone que ya con esto, como ya lo habíamos investigado, ¿no? Y ahora crear una máquina de estas. ¿Vale? Vamos a ver. Punto de reparación guardado. Ya, ya, pero no... Eso no es lo que yo quiero. Vale, pues necesitamos dos engranajes. Uf, nos hemos quedado ahí... Pelados, ¿eh? Uf, nos falta un lingote de hierro ya del tirón. Y luego, pues el cable de cobre. Me parece a mí que la horda... La vamos a pasar con lo que... Con lo puesto. Tengo dos máquinas iguales, ¿verdad? Hostia, pues entonces creo que la he liado. Creo que la hemos liado, ¿eh? Creo que he tenido que romper... Banco de artesanía. Están las dos al mismo tier, ¿no? Sí. Pues nada. Ya veis cómo está la cosa. Como he tenido que hacer las cosas dos veces por culpa de... Por culpa de la tontería esta, pues... Pues ahí estamos. Bueno. Sí, cobre tengo. Lo que pasa es que necesitaríamos lo de... Esto de aquí. Puede hacer lingote de hierro. Hago uno solo de momento. Cobre también. Para hacer el... El hilo de cobre. Que se hacía... Es que no sé dónde se hace. La verdad. Aquí. Vale. Cable de cobre. Y... Creo que era otro, ¿no? Eran dos, ¿no? Pues... Sí. Uno más y listo. Vale. Ya tenemos la máquina de trampa. Misión cumplida. Venga. Rápido que se va el tiempo. Vale. Por las noches nos rastrean. Crear una zona de la muerte es el enfoque más efectivo. Que es lo que estamos haciendo. Una zona de la muerte. Sí. Sí. Claro. Si no pueden alcanzarme... Rompen los edificios. Se sobreentiende eso, ¿no? Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, ¿y qué? Construir cortador. Hostia. Venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estoy... Cortador, ¿cuál es? Cortador. Hostia, pide muchas mierdas, ¿eh? Vale. Creo que voy a necesitar más madera. Uf. Hombre, estaría guay poner el cortador ahí al principio de la estructura. Sería pepinazo. Así lo teníamos la otra vez. La cuchilla, el... Y entre una cosa y otra van cayendo calentitos. A ver si vamos ya aprendiendo a hacer herramientas mejores que ahora son un tanto repugnantes, ¿no? Se podría decir que sí. Bueno, venga, vamos a ir pillando todo. Clavo, dos. Vamos poco a poco. Coño, me cago en la leche que te he traído. Clavo, dos. Uno, dos. Venga, siguiente. Una cuerda, una leña. Un lingote. Una cuerda, una leña. Perdón. Uno de leña y un lingote. ¿Vale? Y ya tenemos el cortador listo para colocarlo. Molaría hacerse ahí como hacíamos en su época, ponernos un poquito más altos. Por lo que pueda pasar. Que ya sabemos que este juego no... No era muy simpático, es un poco hijo de puta. Vale, el cortador ya está aquí. Esto supuestamente funciona solo. Así que cuando pasen por aquí los zombies se activa y los pone a bailar. Vale, siguiente. Yo me haría ahora una escalera. A ver si podemos hacerlo de manera que no... Eh... Girar. Uf, ya está el hambre ahí dándonos problemas. Vale, pues me estoy haciendo aquí tremenda mierda de estructura a ver si con esto tiramos. Vale, cuerda, tablón, leña. Cuerda, tablón y leña para hacer el suelo normal, eh. Muy bien. ¿Qué hora es? Las ocho todavía. Vale, leña... Sí, necesitamos más madera. Desgraciadamente hay que cortar madera. Así que vamos a ello. Deseadme suerte que queda poquito y... Y hoy hay cachondeo, eh. Vamos a ver cómo sale la broma. Me he pillado la suficiente para un suelo. Que de momento va a tener que servir. Tampoco me hace falta mucho más, eh. Es un poquito... Si podemos conectar esto sería lo suyo. Vamos a ver si... Yo creo que sí, eh. Que se puede. Lo que pasa es que... Vamos a ir por partes. Primero pongo esto aquí. Espero que no hayan puesto físicas ahora de un día para otro. ¿Vale? Y esto lo conectamos con el techo. Y así podemos recargarlo cuando empiece a usarse. De todas formas, molaría que viniera algún... Quita la construcción. Molaría que viniera algún enemigo para probar la estructura. Porque igual ahora cuando venga, si viene la horda del tirón sin que hayamos hecho ninguna prueba. Imaginaos que ahora, por lo que sea, no funcionen las trampas o cualquier cosa así. Y nos queremos con una cara idiota que... Más de lo normal, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya tendríamos... Anda, la oscuridad está empezando a caer. Y ahora me sale la misión. Construye defensas, dice. A buenas horas me va a decir esto, ¿no? A ver. A buenas horas me va a decir esto, el notas. Vale. De aquí ya... Yo creo que aquí podemos saltar. Uf. Hostia, ahí me la ha jugado. Desde aquí... ¿Ves? Desde aquí se podía reparar. No sé cómo era, ¿eh? No me acuerdo, la verdad. Pero imagino que tendrá que estar un poco gastado para que lo podamos arreglar. Y bueno, los zombies vendrían por aquí. Detestarían el camino hacia mí. Se subirían aquí. Se llevan cuchillazos. Luego se lleva el porrazo este. Entonces, alguno que otro llegará y yo estaré esperándole. No puedo saltar allí porque si no, no detectan el camino y empiezan a romperlo todo. Me tengo que quedar aquí. Y si veo que algún zombie consigue llegar, que no lo consigamos matar a flechazos o lo que sea, pues entonces corremos y saltamos hacia allí. Es un poco peligroso porque no tendríamos la trampilla, que es lo que usábamos en su día cuando jugábamos a esto. Poníamos una trampilla en el suelo que estaba que te cagas. Un booby trap, de hecho. Lo que pasa es que mirad todo lo que pide, que ahora mismo hacer otra máquina de trampa y todo esto sería un poquito jodido, ¿no? Bueno, vamos a poner entonces la... vamos a hacer una cuerda y uno de leña. Una cuerda, uno de leña. Vale, pues... A ver, perdón. ¿La ha hecho? No, no. Ah, porque no le he dado... no lo he pulsado. Y uno de cuerda. Vale. Con esto ya podemos hacer una valla de púas. Voy a ponerlo ahí arriba. Ahora... espero no arrepentirme, por cierto, pero... o aquí. Si lo ponemos aquí igual, ¿no? Que igual es una cagada, pero... No creo. Hostia, me vas a obligar a poner dos. Yo no puedo pasar de todas formas por aquí, ¿no? A ver. ¡Hostia, la puta! Madre mía, no solo no puedo pasar, sino que me llevo una hostia... Pues entonces no, no, no. No es buena idea. Lo voy a dejar eso ahí por si los zombies son tontos y se la llevan. Tontos como yo. Que mira tú. Y no sé si seguir construyendo alguna cosa más o... o... no sé. Tener en cuenta que cuando la cosa se tuerza, nosotros podemos bajarnos aquí. Los zombies empezarían a venir a por mí por debajo. Y yo al volver a subirme, pues ya tomarían otra vez el camino normal. De vez en cuando van a venir zombies de los que explotan y... y demás. Y ahora mismo, pues bueno. Voy a ver a ver si... voy a ver a ver, ¿eh? Madre mía, me expreso como un campeón. Vamos a ver si tuviéramos alguna... Tenemos la lámpara esta más simple, que solamente requiere cuatro de hierro y leña. Uno de leña y cuatro de hierro. Por el hierro es que lo hemos gastado todo. Y ahora de noche va a ser muy difícil, pero molaría haberse puesto alguna luz. Hubiera venido muy bien. Y luego por otro lado, según he podido ver por aquí... A ver, tenemos... esta es la mierda que me quería hacer. Me da un poco de miedo ahora, porque los zombies puede que lo rompan todo. ¿Vale? Pero voy a colocar la bandera para yo saber dónde está mi base cuando me aleje un poquito. ¿Ves? Ahora ya me la marca aquí. En la... O sea que todo bien. Me pide que haga otra valla de púas, de todas formas. Como es una misión, vamos a hacerla que igual nos da algún regalito interesante, ¿no? Lo dudo, pero bueno. Uno, dos... Vale, solamente dos de leña y una cuerda. Let's go. Pues dos de leña y no tenemos... Bueno, sí tengo. Sí tengo, sí tengo. Ah, bueno, no. Hostia, pues yo creía que sí. Igual lo he pillado antes. Seguramente lo habré pillado antes. Vale, la tela de todas formas se podría craftear también, ¿no? Sí. Pues venga, tela y cuerda. Ahora yo creo que ya lo tenemos. ¿Vale? Es solamente para terminar la misión. No sé, voy a ponerlo aquí al pie de la... Aquí mismo, al pie de la escalera o ya se verá, yo que sé. Uy, esto está parpadeando ya. Es que... A ver, la horda era a las 12, ¿no? A ver si iba a ser antes. Y estoy aquí... No, me pondría oleada, empezada, no sé qué, ¿no? Bueno, ahora encuentro la ubicación del centro de investigación. Bueno, ya hemos hecho esto. De momento parece que no me está mandando más misiones, así que... 9 de la noche, música escalofriante. Y no sé, mientras pues voy a farmear o algo. Bueno, cae la noche, ya tenemos la luna ahí, amenazante. Y estamos preparados. Estoy pensando que no recuerdo qué necesitábamos para cargar esta máquina... Esta máquina... Hostia, vaya piñazo me he llevado ahí por la cara. Bueno, vamos a poner... Tenemos un punto. ¿Vale? En este caso, fuerza, daño y vitalidad. Reduce el uso de aguante esquivar. Y sube la salud máxima. Y luego la resistencia. Regeneración de aguante. Vale, pues vitalidad. Vitality. Mucho cuidado ahora con... Bueno, cuando esté la horde aquí, obviamente no podemos subir por aquí. Porque la cuchilla nos afectaría si pasamos cerca de otro zombi y tal. No queremos eso. Así que... De momento nada. Estoy pensando cuál sería el siguiente paso. He pillado un poco de hierro, pero no sé. Igual ir pillando ya algunas páginas para aprender alguna otra cosa. Y ya intentar ir a por las herramientas, ¿no? Un poquito mejores. Aquí, como podéis ver, ya van saliendo armas de fuego. Movidas para la electrónica. Rifle de francotirador. Uf, el... Ahora mismo, como estoy tan perdido, porque no me acuerdo bien. La verdad resulta un poquito abrumador. Y eso que ya jugué en su día, ¿eh? Pero no tengo ni idea de cómo vamos a... De cómo vamos a tirar. En fin. De momento, ¿qué hora es? ¿Las nueve ya? Bueno. Puede dar tiempo a hacer cositas. Así que voy a aprovechar. Me da mucho miedo. Creo que me voy a llevar todo el loot conmigo durante la horda. Porque es posible... Bueno, todo no sé. No sé si todo. Pero es que durante la horda puede ser que me rompan esto, ¿eh? Voy a mirar a ver si pudiéramos a lo mejor mejorar. Necesitaríamos dos clavos, cemento y ladrillo. Dos clavos, cemento y ladrillo. Ya veis. Pues tendríamos que hacerlo todo. Vamos a mirar que igual se puede, no sé. Por lo menos para poner el foundation donde está la caja. Bueno, si fueran todos, mejor, ¿no? Cemento se puede hacer. Bueno, palos... Nos haría falta unos cuantos palos más, ¿eh? Pero bueno, para empezar no iría mal. ¡Eh! Bien. Viene un zombie. Vamos a traerlo. Espero que sea más de uno. Pero bueno, si viene uno y vemos que todo funciona, pues bien. Ahí viene el tío. Se sube a la escalera. Se ha comido la trampa. La cuchilla va. El péndulo lo hace retroceder. Y se muere. Dejándome un suculento loot. Y además, lo mejor de todo, es que ahora vamos a poder mirar lo de la reparación, ¿no? O eso, o eso creo, la recarga. No sé cómo... Ahí está. Recarga, pide... Sí, palitos. ¿Vale? Ramitas, así que vamos a pillar ramitas para que ahora durante la horda esté la cosa sin problema, que podamos recargar nuestra trampa una y otra vez. Podemos hacerlo desde arriba, por eso he hecho la escalera esa. Es la mejor manera que descubrí en su día. ¿Vienen más? Ah, no, la radio, vale. Pues claro. Yo creo que esta horda va a puta madre. Anda, mira. Cimientos, escaleras... Joder. Segunda línea de defensa, madre mía. ¿Ah, sí? Claro, eso sí, te lo compro. Eso sí te lo compro porque yo quería hacerme, de hecho, unas lucecitas. Eso me quería yo hacer unas lucecitas y bueno. Anyway, vamos a hacernos unos clavos. ¿Vale? Voy a hacer un par de clavos y vamos a intentar lo que he dicho antes, la mejora de... Vale, un ladrillo y dos clavos necesito. Pues así sea, ¿no? Un ladrillo, dos clavos y vamos a... Primero vamos a mejorar esta de aquí. Mejora. Muy bien. Lo de los cimientos que me pide ahí son de cero. O sea, mira la de cimientos que había hecho ya. Pues ahora una misión que me dice de hacer esto y lo tengo que hacer otra vez. Uf, me parece muy mal diseñado la cadena de misiones. Bueno, muy mal diseñado no. Estaría bien diseñado si te dicen al principio del juego. No hagas cosas por tu cuenta. Intenta terminar la cadena de misiones principal para bla, bla, bla. Porque si no, pues tal. No, no. No te dicen nada. Tú te pones ahí a jugar porque coño es un sandbox. Y al final te quedas con cara de... De Max Fernández. Vale, estaba buscando hierro. Y lo que he encontrado es un puto cocodrilo. No me apetece enfrentarme a un cocodrilo ahora. Hostia, pues el hijo puta viene... Espérate, guarda la hacha para poder correr más. Además el cocodrilo es muy bajito. Ese igual no le funciona ni las trampas, ¿no? Se ha rendido, ¿no? Uy, 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 cuidado que estamos cerca ahí del pantano. Y por tanto de los cocodrilos que creo recordar que eran bastante temibles. No tanto como los osos. Que los osos eran todo un cachondeo. Sobre todo para los que lo ven. Para mí no tanto. Pero bueno. 10 de la noche... A ver, escucho el sonido del agua fluyendo a través de la radio. ¿Qué dice? Ah, vale, vale. Digo, ¿qué dice? Debe decir, nadie está pensando en ponerse a jugar en el agua. Amiga. Pero nada, era una manera de hilar, ¿no? Para explicarte que tenemos pesca en este juego. Lo único malo que yo recuerdo de este juego en su día... Es que tampoco te da tiempo a hacer nada. O sea, teníamos muchas cosas que hacer, me refiero a muchas actividades y muchas movidas, pero luego no te da tiempo a hacer nada porque vas súper estresado intentando llegar a la siguiente orden que ahora mismo vale, pero luego empiezan a venirte monstruos gigantes. Te vienen zombies gigantes y colosos, ¿sabes? Que te revientan. Y es que hay que tener un arsenal para que no te pasen por encima. O sea, que de momento, porque más o menos vi el vídeo, los primeros tres vídeos que hice de mi serie. No enteros, los vi por encimilla. Y ya con eso me hice un poquito la idea. Pero bueno, voy a pillar esto que ya... A ver... Y venga a hablar. Armas arrojadizas, cuchillos, jabalinas... ¿Veis? Todo el rato me mandan misiones, no paran de hablarme. Muy loco todo. Uy, cuidado con las taminas. Que estamos ahí al borde del patatazo. Bueno, qué cerca estamos de la horda, familia. No sabía yo si hoy íbamos a verla, pero sí. Hoy se va a ver la horda, sin duda. Anda, otra misión. Otra misióncita que me mandan. Ahora un libro para... Para movidas del físico, del personaje. Es que hay un montón de libros que son los que desbloquean las habilidades de la mesa de investigación. Esto lo digo para quien no conozca el juego, ¿eh? Muchas de estas habilidades, unas piden puntos, bueno, papeles de investigación, pero otras piden papeles de investigación y aparte un libro. Un libro de tal. Y estos libros nos dicen dónde están, nos salen unas coordenadas, tenemos que ir a esas coordenadas y encontrar el libro. Y es como mazmorra, ¿no? De hecho, ahora es una de las cosas que habían puesto nuevas. Ahora, cuando vas a encontrar esos libros, ¿no? Cuando vas a por ellos, te encuentras con que allí puede haber jefes. ¿Vale? Son como mazmorras donde te vas a encontrar jefes. En toda regla. Así que, bueno, a ese punto a ver si llegamos. Ya como van las reproducciones, no creo que lleguemos, pero hubiera molado lo de los jefes. No digo yo que algún día no lo jueguen directo y luego resuban los directos y ya está. Puede ser que hagamos eso, pero no lo garantizo porque no es seguro. ¿Qué hago? Pongo la luz encima de aquí, ¿no? Para que durante la horda vea algo. Pongo aquí arriba. De momento. No sé si esto hay que... Vale, mira cómo ilumina esto, ¿eh? Vamos a quitar... Me quito la luz y mira, ¿eh? Quitando mi propia luz, se ve más o menos y todo. Pero vaya, la luz la voy a tener encendida igualmente. Bueno, familia, esperamos que ya se viene, ¿eh? Voy a aprovechar para pillar materiales y... Y vamos... Ya el siguiente corte, a no ser que venga algún zombi o algo, ya sería la horda. Hijo de puta, que me acaba de venir el cocodrilo por la cara. No sé si el cocodrilo... Si al cocodrilo le van a afectar las trampas. Desde luego a venir bien, ¿eh? El hijo de puta, a ver. Ay, mira, se ha quedado allí pillado. Hostia, bueno, ya se viene la horda. Me ha pegado una hostia que me ha puesto a bailar, ¿eh? Vale, me curo un poco. No sé qué hacer con este, tío. Me da... Hostia, pues esto es un problema. Si los zombis se quedan ahí como se ha quedado este... Vamos a tener un problema serio, ¿eh? Fuerte. Ahí está. ¡Uy! Vale, repetimos el proceso. No sé si va a morir, ¿eh? Porque estos bichos son duros. Bueno, se ha quedado pillado allí, ¿eh? ¿Se ha muerto? Se ha muerto. Vale, coger todo. Desollar. Hombre, no. Lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Ten cuidado. Vale, yo creo que ya sí podemos dejar alguna cosita aquí sin demasiado miedo, ¿no? Intestino de animal. Tengo un cuchillo de... Ah, vale, este es el mismo, ¿no? ¿Qué tengo? Ah, vale, vale, sí. Guijarro, semillas. Las flechas las hemos recuperado prácticamente todas. Plástico, mena de hierro, grasa animal. Ah, ya no cabe nada. Pues nada. ¡Once de la noche! Se viene, se viene. Oye, espérate, no hemos mirado lo de la recarga, ¿no? Del péndulo. Creo que no. A ver si nos llevamos una sorpresa desagradable ahora. Cuidado al saltar aquí a ver si... Recargar. Sí, una ramita cuesta. No es caro. No es caro. Hay que tener cuidado. Eso sí, con los saltitos, ¿eh? A ver si nos vamos a llevar un mal rato. Seguramente no me va a dar tiempo a hacer esto, pero debería haber puesto una escalera. Ah, sí, sí. Tengo material y todo. Mira, vamos a tener suerte porque he pensado que voy a poner dos escaleras por si acaso se quedan los zombies aquí pillados y rompen la escalera hostia o algo así. Y si rompen la escalera no pueden subir y nos quedamos sin estructura. Sería... No, lo digo por como se ha portado el cocodrilo. De momento, pues parece que ya está. Pues nada, con nuestra barra de hierro suculenta, ¿verdad? Y a esperar otra vez. Ya queda nada, ¿eh? Para la horda. Empieza casi que ya. ¿Vale? Se viene la horda. Y bueno, lo que más me preocupa es que vengan por allí y empiecen a romperme la base. Porque perderíamos las mesas de investigación, bueno, las mesas de investigación, de crafting... Todo estaría bien jodido y eso no lo queremos. Pero bueno, vamos a ver. También hay que tener mucho ojo con los zombies que nos lancen cosas que también existen. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me voy a poner en primera persona. Para tener mejor visibilidad del asunto. No tengo ni idea del tamaño de la horda. Se termina cuando... Creo que cuando deja de parpadear... Ya no se pone en rojo, creo. Deja de parpadear o algo así. La calavera de arriba a la derecha. Ahí es cuando ya estaríamos a salvo. Ojalá que no vengan por allí, por favor. Bueno, pero que vengan por algún lado, claro. Si no... Tener en cuenta que spawnean de bastante lejos. Porque luego más adelante vamos a tener catapultas y mierdas así que... Mira, ya vienen allí. Perfecto. Vienen por el lado contrario de mi base. No son muchos zombies. La primera horda es muy poquita cosa. Son... Seis zombies. Siete, ocho, nueve... Bueno. Ah, bueno, espérate. Vienen más, vienen más. Vienen más. Estamos en buen sitio. Se van llevando... Hostia, bueno. Eso cuerpo a cuerpo no podríamos ni de broma, ¿eh? Vale, ya se cuela uno. Uy, ha muerto ahí justo, ¿eh? Uf. Vale, ya están ahí pegándole a la cuchilla, menos mal. Bueno, lo más bonito de este juego era saquear... Hostia, bueno, como han caído, ¿eh? Como han caído. Bueno, hay que tener cuidado aquí porque podemos darnos prisa. Ahora ya no porque ya vino otra oleada. Pero entre oleada y oleada se puede reparar. Podemos reparar la cuchilla. La cuchilla tiene 100 usos. Pero claro, obviamente cuando hay un montón de zombies se... Se destroza súper rápido. Mira, ya viene aquí uno que se ha colado. ¡Onda! Esto no lo teníamos antes, ¿eh? Esto no lo teníamos antes. O por lo menos no era tan efectivo. Bien. A ver si podemos reparar la cuchilla que sería... Hay alguno despistado que se pone a romper ahí el foundation, pero... O sea, viene un grupo grande, ¿eh? Vienen muchos zombies, ¿eh? Para ser la primera horda... Como para no hacerte una base en la primera horda, ¿verdad? Uy, un grandullón. Ah, pues mira, el grandullón se lo ha llevado igual. Espérate, me voy a poner aquí antes de que tengamos un percance. A ver, recargar... Yo recargo, por si acaso. ¡Ay, la puta! Esto es lo que no... Esto es lo que había que tener cuidado. Madre mía, menos mal que... Arriba, arriba, arriba... Uy, 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 uy. Qué hijo de puta la que has liado ahí. La típica pancarchada, ¿no? Que tenía que pasar. Bueno, inventario. De escapo. Parece que podemos... ¿Qué he hecho? He saltado con el martillo en la mano. No sé qué coño he hecho, pero lo he hecho muy mal. Vale, no puedo reparar ahí todavía. Toma. Pues péndulo es la polla, ¿eh? Ahora mismo tenemos que recargarlo manualmente, pero más adelante vamos a poner generadores, paneles solares, baterías, de todo, para alimentar las trampas y que tengan prácticamente una duración, no digo infinita, pero sí lo suficiente como para aguantar toda la noche. Venga, mata este rápido y a ver si puedo... Rápido, 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 rápido. Recargar y huye. ¡Uh, uh, uh! Vale, la cuchilla está como nueva, con 100 usos otra vez. Así que buena suerte a nuestros amigos. Lo peor de todo va a ser pillar el loot, creo, ¿eh? Pero bueno, un montón de papeles de investigación. La verdad es que es muy bien. Como podéis ver, es muy diferente a Seven Days to Die en este aspecto. Es más como un Tower Defense, donde tienes que construirte tú el... En el Seven Days también, ¿no? Pero también tú digamos que tienes un papel más importante tú peleando, disparando aquí al principio. Bueno, al principio y avanzado incluso, pues lo que tienes que hacer es construir y luego mirar. Luego ya más adelante, cuando tengamos armas y todo, pues obviamente podemos usar interruptores para que las trampas vayan en una u otra dirección. Y bueno, sí, se pueden hacer cosillas, pero en principio... Bueno, uno que se cuela. Patadón. ¡Dios! ¡Madre mía, eh! Ya salió lo del combo, ¿eh? ¡Toma! ¡Uy, cuidado! Ya están aquí los que escupen mierda. Ahí viene. ¡Toma! ¡Uy, qué patadón giratorio le acabo de enchufar! Patadón giratorio le acabo de enchufar. Ahí que flipas. Bueno, aquí viene otro de los que escupen, ¿no? Se ha muerto ahí, creo. ¡Hostia! Se ha gastado esto, tío. Estoy aquí haciendo el tonto. A ver, recargar. Ahí está otra vez. Y vuelvo a empezar. Mira este. Se va, payaso. Venía aquí a... Aquí a romperme mi base. ¿Vas a venir? Chalao. Madre mía, 12 de la noche. Y liada que flipas. La cuchilla da gusto, ¿eh? Recargar otra vez. Parece que hemos hecho bien. Aquí viene la pobre. No creo que llegue muy lejos, la verdad. Y sin embargo, la que más lejos ha llegado, casi. Casi, casi. Mira, voy a darle a coger todo. ¿Qué coño? Tejido y un montón de material de investigación. Vale, otra horda grande. O sea, otra oleada grande, perdón. Uy, están viniendo por mi base, ¿eh? Algunos. Vale, parece que no hay ningún... Espero que no haya ningún atascado detrás pegándole ahí, porque si no... Nos vamos a quedar sin base. Deberíamos poner pinchos alrededor de la estructura, por aquí. Por los... Por los fundations. O sea, pues para ser la primera horda, mirad cómo viene, ¿eh? Viene numerosa. Recargar. 11 de 30. Todavía está bien. Que sean 10. 9. 8. 7. 6. Otro grupo grande. Uf, la cuchilla se va a ir a la mierda ya, ¿eh? Grupo grande, tío. Madre mía, qué liada. Yo no recordaba la primera horda. Yo creo recordar incluso que alguna primera horda me la hice a pelo. Peleando, ¿no? Me lo he inventado, ¿no? Por lo que veo. Pues ese es un mafia, ¿eh? Este hay que prepararse porque este seguramente va a llegar. Que igual no, ¿eh? Igual se lleva ahí el bolazo. Mira, mira, llega, llega, ¿eh? Este es mafia, este es que es fuerte. A ver. Toma. Estoy preparado con el combo y todo, ¿eh? Cuidado, vamos a ponernos así. Toma. Toma. Uy, 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 uy. Si te tiro... Ah, mira, se va a tirar él. Parece que se tira él. Ah, yo creo que esto será lo mejor. A ver. Vale, por si acaso. Es que no sé si... Toma, patadón giratorio, patadón, patadón y al suelo, hijoputa. Pues sí, esto es una locura, ¿eh? La cuchilla se acabó ya. Ahora es posible que se nos cuelen un montón de zombies, ¿eh? Es posible. No quiero ser boca cabrilla, pero... En principio, así, quien llega, patadón, que se lleva. Toma. Pero bueno, ¿esto cuándo va a acabar, por Dios? ¡Ah! Mierda. Me lo llevé. Está lo del patadón en la hostia, ¿eh? ¿Qué hace, loco de mierda? ¿Ha visto? Madre mía, que no paran de venir, ¿eh? Mira tú la de luz que hay ahí. ¡Hala! Me encanta eso de tirarlos y que tengan que empezar el circuito otra vez. Y espérate a que pongamos más cosas. Las guillotinas y... Y todas las guarrerías que tiene este juego. Mira, mira este. ¡Toma! Hombre, un juego coreano. Este juego es coreano, por si no lo sabéis. Hombre, tiene que tener artes marciales. Tiene que tener patadolas. Muchos zombies se ha colado, ¿eh? ¿Será que... Será que igual... Lo mismo... Se ha roto ya esto? Pues tiene toda la pinta. La verdad. Mira qué guapo que pego hasta en área, ¿eh? O sea, pego un golpe a llavario y caen todos. Hay que estar muy pendiente del péndulo porque cuando viene un grupo grande se gasta... Hostia, hijo de puto, otra vez. ¡Toma! Hostia, el patadón giratorio es... Es cremita, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia, vaya patada en toda la cara, eh! De las buenas. A ver, ¿qué hay aquí? Papeles de investigación, 12. No sé por qué mierda estoy recargando arriba cuando... Bueno, es que antes estaba esto lleno de zombies, por eso lo he hecho... Tiene sentido, tiene explicación. Bueno, pues nada, pues aquí estoy. Bueno, cuando podamos hacer la trampilla... Que no creo que tardemos... Esto va a estar mucho más fresco, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Hombre, me lo están trayendo a domicilio! Es que me lo están trayendo a domicilio... ¡Hostia! ¡Ay, cuidado, cuidado! A ver si la voy a cagar aquí en los últimos... En los últimos... Bueno, los últimos compases porque lo digo yo. No sé si... Queda más o menos, no tengo ni idea. Oye, pues no veas cómo aguantan las barricadas esas, eh! ¿Y usted qué hace vivo? Madre mía, familia, ¿pero a qué? ¿Pero cuándo va a terminar esto, tío? Que esto no es como el Seventh-day, eh? Que aquí la... Que la noche aquí es larga, eh, la hija puta. Estaba yendo a ver si podía poner la cuchilla, pero... Toma, guayá, eso está guapa. Pues nada, otra... Otra oleada, guapa. Eh, vídeo todo largo, pero... Bueno, es que no he podido calcularlo. No voy a dejar a medias así ahora, ¿no? Eh, si queréis saber cómo termina esto... Mañana, ¿no es que? No. Se hace un vídeo más largo, no pasa nada. Que cualquiera, eh... Ya sabemos que cualquiera de estos vídeos puede ser el último, así que... Aprovechemos y... Ya, volar. Yo por mí jugaría mucho más tiempo, pero ya sabéis, tiene que acompañar las reproducciones, porque al final... Uy, cuidado. Porque al final el canal es el que resulta dañado. Estos meses que he estado jugando a lo que me ha dado la gana y tal, he sido feliz, porque he jugado lo que he querido. Pero por otra parte ha sido un desastre, porque, familia, he perdido suscriptores al mes. Hay gente que se desuscribe cuando no juega Seven Days to Die o algo similar, ¿no? Algo que a la gente le guste, ¿no? Es normal, la gente se ha suscrito por un motivo y algunas personas se han suscrito por mí, pero otras personas se han suscrito por un juego. Entonces, si no juego a ese juego, pues no me ven. Es normal, es comprensible. Si todos mis vídeos fueran de mí hablando, pues seguramente... Seguramente la gente me vería a mí, pero no es el caso. Vale, la he liado. La he liado, bueno, espérate. Me he tirado ahí a lo loco porque... Porque casi la lío, ¿eh? Bueno, aquí tenemos lío porque no he recargado. Tenemos un problema ahora, ¿eh? Porque está todo esto lleno de zombies. Voy a subir rápido. Ahora sí, darle rápido y ¡pum! Bueno, tenemos uno lanzando mierdas y... Fatal, ¿eh? Fatal. Pasar la primera orden me parece muy bruta. Está bien, ¿no? Pero no veas. Además, es que se cuelan muchos. Mafia. Hostia, al mafia le acabo de hacer toda la envolvente, ¿eh? ¡Cáete, cabrón! Joder. Vale, yo creo que ya esto parece que se acaba, ¿eh? Sí, se acabó. ¡Guau! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Queda el mafia ahí que está intentándolo ahí por todos los medios. ¿Eh? Por lo menos es... Está un apatadón en la cara. Por lo menos el tío se lo ha currado, ¿eh? Bueno, ahora sí. Hemos terminado con la horda. Todo bien. No creo que esto sea como Seven Days, ¿no? Que cierras el juego y ya... Y respawnean otra vez la horda, ¿no? Espero que no. Cuidado, cuidado. A ver si me voy a morir solo yo con mis trampas, ¿no? Hostia, estoy pillando muchísimo loot. Eh... De materia prima y de papeles de estos de investigación. Y una maravilla, ¿eh? La primera horda absolutamente exitosa, a pesar de que hace mucho que no jugábamos, pero nos hemos acordado de lo básico, ¿no? De lo importante y hemos conseguido salir adelante. Así que ya sabéis, nos vamos y nos vemos, si queréis, en el siguiente vídeo. Si queréis, ¿qué quiere decir? Pues ya sabéis, 8.000 reproducciones y volvemos. En un día ya hemos visto que no se consiguen, pero a lo mejor en dos sí. Así que ya veremos, o en tres, lo que tarde, pero si llegamos, ahí estaremos. Muchas gracias a todos. Sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Besitos. Bye, bye.